Te fuiste sin despedir, pensando solamente en ti ¿Y qué le digo a mi corazón si él no entiende de razón? Y pregunta por ti, es difícil mentir Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución para este dolor Me molesta que pregunten por ti Se dan cuenta que me pierdo por ti Les maquillo todo el ardor que tu ausencia me dejó Y pretendo vivir de lo más feliz Yo ya no sé qué decir Yo ya no sé qué sentir Yo ya no sé qué sentir Yo te quiero pedir Una solución para este dolor Yo ya no sé qué sentir 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 Te abracé Te abracé Un poco fuerte No podía creer Que por fin Que por fin Que por fin tenía mi mejor amigo El que al crecer estaría conmigo Acompañando Acompañando mis historias y momentos Todo estaría bien Tiempo pasó Tiempo pasó Y la confianza entre nosotros creció Me molestó Yo ya no sé qué sentir Que hagas travesuras y cojines rotos Pero hoy te daría todos mis zapatos Te dejaría desordenar en mi cuarto Te dejaría desordenar en mi cuarto